Es una recorrida del campo que tengo de apoyo a un kilómetro de acá, donde tengo ganado seco, o sea que está próximo para cría, y estaba todo normal ese día. El tres, o sea tres días después, voy y faltaba una vaca, y la empecé a buscar y la encontré dentro de la cañada, dentro de un barro, y lamentablemente era espantoso verla, porque le habían extraído el cuero del cuarto, y la carne, vamos a ponerle unos 10 kilos de carne, y la vaca totalmente consciente. La vaca viva fue carneada, para que la gente pueda entender. Ahí está, ahí está la vaca viva, estaba cuando le sacaron el cuero y la carne, o sea, un acto de salvaje. Cuando llegó al lugar, lo que vio, ¿qué fue lo que pudo observar? Que la vaca estaba metida dentro del barro, que la corrieron la vaca, se metió dentro del barro, y ahí, pienso que la pudieron agarrar, así fue donde la destrozaron, o sea, uno de repente se podía quedar más conforme si la hubiesen matado antes, digo, que uno convive con los animales todos los días, y sabe lo que son los animales, digo, a uno lo conocen, cuando usted le habla, y digo, y ver una escena de esa, y tomar una decisión de matarla, no es fácil. Y hoy me matan la vaca, pierdo la vaca, pierdo el ternero que tiene, que tenía en la panza, y además la producción de 7, 8 meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!